Cuba Información El gobierno de Ecuador anunció que exigirá visa cubanas y cubanos que deseen viajar a su país. Es una medida que trata de no agravar el problema de los miles de migrantes cubanos hacia Estados Unidos que aún se encuentran en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Recordemos que la mayoría de estas personas salieron legalmente de Cuba, precisamente a través de Ecuador. Recorrieron ocho países de manera ilegal mediante coyotes o contrabandistas con destino a Estados Unidos. Una vez pisado territorio norteamericano, su intención era acogerse al privilegio de la ley de ajuste cubano. Tras el anuncio de Ecuador, un grupo de cubanos y cubanas que ya habían sacado su pasaje se concentraron ante la embajada de ese país en La Habana y comenzaron a gritar ¡Visa! ¡Visa! Indudablemente estaban en el lugar y embajada equivocados. La mayoría de quienes tienen Estados Unidos como destino final, antes habían solicitado la visa en la embajada estadounidense de La Habana. Al ser rechazada su solicitud, es cuando decidieron la vía ecuatoriana para emigrar. Entonces, ¿por qué no gritaron ¡Visa! ¡Visa! pero frente a la embajada de Estados Unidos? En resumen, Washington no permite a esas personas viajar legalmente a su país, pero si recorren 5.500 kilómetros, pagan miles de dólares a los coyotes y a la policía de varios países y arriesgan su vida para entrar ilegalmente a Estados Unidos, entonces la Casa Blanca, una vez dentro, les aplica el estatus de refugiados y les privilegia sobre el resto de inmigrantes. Algo alucinante, kafkiano, pero real. De 300 solicitudes diarias en su embajada de La Habana, Estados Unidos concede menos de 50 visas de entrada. Prácticamente todos los cubanos y cubanas que hoy se encuentran varados en Costa Rica solicitaron visa estadounidense, pagaron 160 dólares y se la negaron. Algunos incluso lo volvieron a intentar. Volvieron a pagar otros 160 dólares y nuevamente se la negaron. ¿Por qué no cuentan nada de esto los grandes medios internacionales?